Uno de nuestros nuevos patrocinadores, Eladio Malandrino. Más malandrino que Eladio. ¿Cómo está? Mi intención no es molestarlos, ni generarles ningún tipo de inconveniente. Yo podría estar robando en estos momentos, pero mejor decidí venir a robarles una sonrisa. Me parece muy bien. ¿Y a qué se debe su visita? Ah, mire, le informo a mamita linda que vengo promocionando mi nueva línea de productos para el metro de la 7MX. Mamita linda. Mamita linda. Para el metro, venga. Bueno, a ver, vamos con el primer producto. A ver, si usted es de cuello flojo, como quien dice, que me sea siempre y se deja así como que el vaho en las ventanas del metro, más empañadas que auto de Titanic, pues no necesita. Le urge la nueva almohada de nuca flotadora. Que no solo evitará que haga el ridículo ahora de mimir en público y termine acostándosele al de al lado, no en el hombro. También son inflables. Oye, muy bien, ¿está buena? Sí, esto es en caso de que se inunde la línea del metro y necesite usarlas a manera de flotis. Es lo que yo vengo llamando un artículo imprescindible en lo que viene siendo la supervivencia metrística. Muy bien. Oiga, ¿y trae calzones? ¿Los quieres ver? No. A nosotros tantos de morboso cartel. Bueno, oiga, y por lo que veo, nos trae todo tipo de productos para los pasajeros. Afirmativo, como dirían los de la Guardia Nacional. A ver. Y es que es algo que debemos evitar a toda costa, ¿saben qué? ¿Qué? El acoso en los bajones. Ah, no, sí, claro. En todas partes. Y es que, en reboso caso, que un Guardia Nacional no esté cerca para evitar esta incómoda situación, pues yo les tengo un novedosísimo invento. Es el novedosísimo traje tiro loco para evitar el arrimón. Miren nada más qué belleza. Ahora, si no puedo presumir, ¿eh? Pero tiene dos funciones. Uno, va sentado a la hora de... Porque no encuentras asiento en el... Ok. Entonces ya va sentado ahí en el traje tiro loco. El otro es que así no te dan el clásico arrimón de mueble, tan característico de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Ándale, Diosincrasia. Es un hombre, mujer o quimera, ¿no? Me gusta. Siempre pasa, ¿no? Eso, ah, que sus acosadores salgan relinchando con el traje tiro loco para evitar el arrimón. Ahora que si ustedes fans de las series de televisión, tenemos otra versión. Ok. Échenla por ahí. Es la versión Juego de Tronos, que lleva dragón incluido, sea la envidia de los demás pasajeros. ¡Guau! Oye, ¿no tienes algo para todo lo que estaba pasando en el metro? Ah, sí, si usted es fanático de la adrenalina, le encanta practicar deportes extremos, pues su defecto no le queda de otra que subirse a diario al metro. Damita linda, amable caballero, lo que usted necesita es un kit de viajero frecuente del ¡BAM! El metro constructor. ¡Ah! Eso qué es. Ah, míralo, le incluye un cinturón, como toda la herramienta que necesita, por si viene en el metro fallando, pues ya trae usted esa herramienta. Y se llama los próximos minutos, le incluyo su portacartilla militar, para que no lo malmiren los de la Guardia Nacional, ¿no? El cual tiene otra función, porque como lo ven está grandote, es de que si hace calor, pues usted la karma se abanica, ¿no? Acá con él este. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí, llame ahora. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Muy bien, Vicky Oladio. Muchas gracias, Oladio. Bueno, nos vemos, ¿saben qué? Aflojen las carteras por acá. ¡Ah!